Muy buenas a todos, estamos en Outer Wilds Es un nuevo juego que ha salido hace un par de días apenas Y bueno, se supone que lo que vamos a vivir es una aventura Porque nosotros somos, os pongo en situación, nosotros somos un extraterrestre Vale, no somos normales, somos extraterrestres Aunque en mi caso es más o menos lo mismo Bueno, pero el caso es que somos unos extraterrestres Y vivimos una especie de bucle infinito y demás Pero que bueno, no voy a contar mucho más Y vamos al kit de la cuestión Nueva expedición Cargando expedición No tarda mucho, vamos a ello ¡Olé! Recomiendan que se juegue con mandito ¿Vale? Pero... Soy yo, yo tecleo y ratón A saco, imagínate porque lo tengo mando ¡A saco! ¡Uf! Menos espíritus Anda, esa nave ha disparado O lo que sea eso y se ha destrozado en el momento ¡Olé! Muy bien, pues así empezamos Viendo un disparito O... O... O lo que sea O ha sido una lanzadera Se ha roto y... No sé... Bueno, el caso es que acabamos de despertarnos con un... ¡Uuuh! 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 ¡Ay! ¡Qué... ¡HOLO! Que tengo brazos azules, loco Y soy como ese A ver cómo eres, crack Hablar con la una ¡Qué bueno verte, piloto! Veo que regresaste de tu noche de pre-lanzamiento bajo las estrellas Aquí estoy, crack No sé qué es lo que hice a partir de cuando me he levantado Pero... Está, está bien Llegó el día del lanzamiento, eh Parecía que fue ayer cuando te uniste al programa espacial Y de repente, aquí estás A punto de salir en tu primera travesía en solitario Así soy yo Un valiente ¿Qué? ¿Tienes cuatro ojos, tío? Es que estaba flipando Sí, tienes cuatro ojos Así soy yo, un valiente Como te iba diciendo Aquí estamos ¿Qué dices? Que soy un valiente, ya te lo digo yo ¿Ahora es que esta belleza levante vuelo? ¿Cómo? Eh... ¿Tú? Que... Que... Te pongas... No sé qué me estás pidiendo No te entiendo Tiene el tanque lleno de combustible Y está lista para partir No sé de qué estás hablando O al menos no creo... O sea... Dejémoslo, dejémoslo Tres opciones Todos los... Porque estamos hablando de un cohete, ¿verdad? Espero que sí Espero que sí Todos los sistemas preparados Si tú dices que está todo listo ¿Seguro que reparaste los retrocohetes? Ahí vamos Pregunta Fue un problema de una sola vez Y quizá... Unas veces más después Pero oye No hay razón para obsesionarse con el pasado ¿No? Depende ¿Funcionan? En cualquier caso Antes de despegar Tendrás que pedirle a Cornet Los códigos de lanzamiento En el observatorio Tráelos una vez que te hayas despedido De todos O lo que sea que vayas a hacer Vale Perfecto Bueno, pues aquí está el colega Con sus malvaviscos ¿Un hacha? ¿Puedo coger un hacha? ¿Me llevo un hacha? No me llevo un hacha Vale Oh, puedo hacer malvaviscos A ver En la Q para apartar Vale Movimiento de rama Y acercar rama Ok Malvavisco Apagar Ah, come Oh Uy, que rico Reemplazar Venga, otro Tomámosla esto Un poquito menos que más Bueno, venga Apagar Come Ya está Ya está Soy un crack Ala, nos retiramos Vale, o sea que necesitamos unos códigos de lanzamiento Para poder salir de este bonito planeta ¿Cuál? No sé dónde estoy ¿Cómo se llama? ¿Y qué haremos con la vida? No necesito comida No necesito nada Muy bien Necesito los códigos de lanzamiento Que tengo que coger en el observatorio Que nos dará Corné Gracias por todo, crack Y tenemos cuatro No sé saltar Ahora sí sé saltar No importa Ojo O sea, si me acerco Ah, vale, vale Si lo dejo presionado Se agacha Oh, qué bueno Si lo dejo presionado poco rato Hace como una flexión rápida No un plan Un Que saltamos Y si le doy rápido hace un Como mola Eso me ha molado, ves Me complica la cosa Sí, pero me mola Vale Esta será la del observatorio Hala Ojo ¿Voy a ser de agua? ¡Vamos! Sitio interesante Donde los haya Volar modelo de astronave Vale, vale, vale Espera, espera, espera No vayamos a tocar Las cosas de tocar Dale a volar No puedo Ojo Que está el astronave Espera, espera, espera No, no, no Irse, irse, irse Vamos a reprimir mis Pero es que se la tengo aquí No, no, no Venga, venga, venga Vamos A ver, pete No sé quién eras No me da tiempo a ver Hola Pero si eres tú Eh, no En realidad soy otro Que aún no ha llegado Launa mencionó Que hoy despegarías Tengo muchas ganas De ver el lanzamiento Irás al espacio, ¿no? ¿Irás? Espero que no hayas cambiado De parecer Oye, voy a ir Quiero practicar Con el profesional Antes de partir Hoy que tú y launa Pusieron un atip Por modo de astronave ¿Puedo verlo? Venga Sí, calibramos los controles Y calibramos propulsores De mejor calidad ¿Quieres hacer una prueba De manejo? Launa dice Que se parece mucho A la real Solo que Es menos probable Que cause un incendio Intento aterrizar En uno de los géiseres Vale Pues te voy a demostrar Lo que soy capaz Porque ahora sí Que me dejan tocar Vale WSD Control Uff Vale Esto va a ser Más difícil De lo que yo pensaba Ja, ja, ja Y tenemos que manejar Una nave Con estos controles Vas a flipar Ja, ja Son para abajo Son para arriba Gira o algo, ¿no? Vale, sí Mejor Vale, vamos a ver Yo solo doy hacia arriba Ojo que con el ratón También puedo controlarlo Ojo que con el ratón También puedo controlarlo Vale, vale, vale Y tengo que aterrizar Un géiser Vais a flipar con esto Y tengo que manejar Una nave de estas Pero Pero Ja, ja, ja Y tengo que sobrevivir Vais a flipar Mira, voy boca abajo Sí, señor No mal No, vale A ver, a ver Restablece, restablece Vale Vale Calma Tengo que aterrizar ahí abajo ¿Vale? Ahí abajo Vale, vale Con WSD Ya se controla Mucho mejor esto ¿Vale? El ratón mejor No toca Bueno Pues en uno Aterrizar ahí En la pequeña Uy Le he dado al botón Vamos a aterrizar En la pequeña Del tirón Vamos, sigamos despacito Y con calma Esto tiene que ser guay, ¿no? Eh, eh Esto está aniquilado Hala Hora de irse Ya lo tengo controlado Gracias Mika Vamos Mika No serás pariente mío, ¿verdad? Bueno, en fin Sigamos para abajo A ver, tenemos que encontrar A los Estoy agachado Cosa mía O estoy así de abajo Hablar conmigo Por fin Por fin Olis Retoño Es un poco grima ya No es por entrar Con mal pie Pero Me enteré de que tiras En busca de aventuras Entre las estrellas Cuando regreses tú Gosán y yo Abriremos una botella De virtuoso En realidad Solo estoy buscando aventuras De una estrella Lo demás está muy lejos Virtuoso es Más un reto digestivo En realidad Solo estoy buscando aventuras En una estrella Los demás están muy lejos Otra vez He echado a perder El nombre de precisión científica En cualquier caso Espero que disfrutes De tus viajes Buena suerte Buena suerte Hacia Porfi Es necesario hablar Con toda esta gente Venga Más Más historias Que me tengáis que contar Este es el anciano, ¿no? Hablar con Rutilo Con que vas a despegar En esa cosa, ¿eh? Todo el mundo Me pregunta lo mismo No, en realidad He venido aquí Solo a ver ¿Qué hacéis? A saludar No soy el protetor Seguido ahora Me dijeron Que las prioridades De supervención Son altas Sí Ciertamente El programa espacial Ha avanzado mucho Quizá debería agradecerles Por provocar menos incendios Que sus predecesores Muy bien Muy bien Por cierto Buena suerte Con esos retrocohetes Bueno Al principio Me ha costado un poco Pero luego Leer Esta sinta de piloto Que utilizó Feldespato Como astronauta Vanguardista Es todo lo que nos queda De nuestro vuelo inaugural Del espacio Aunque se ha dicho Que para otorgar Esta distinción Se necesita Una definición Muy flexible Una definición Muy flexible De lo que es Un vuelo Ese día quedará Sin dudas En nuestras memorias Como un logro Trascendental En la historia Lumbreana Somos lumbreanos Qué bonito No me voy a leer Toda esta No Aquí tiene aparatos De todo tipo Se lo está haciendo De noche Es cosa mía Esto es un prototipo De estos Propulsores Tal Es un jetpack Toda la cosa mía Other Wheels Adventure Presenta Postales de la órbita Qué bonito Usar cámaras Satellital Ojo Este trayecto Estará conectado A nuestro satélite Obturador del cielo Que se encuentra En la órbita De lumbre O sea Nuestro planeta Es lumbre Perfecto Ok Ya sabemos más Sobre nosotros El satélite Cuenta con dos cámaras A bordo Intenta tomar una foto De nuestra aldea Lo intentaré No prometo nada Vale Esa será nuestra aldea Nuestro agujero Como vivimos nosotros Aquí puedo Foto de vista trasera Foto de vista delantera Ay Cuidado Cuenta Suficiente por hoy Uh El tío El tío del H Pero no existo Los tratamientos Hablar con Varga Llegó el día De lanzamiento Ali te extrañará ¿Quién es Ali? ¿Te composa? ¿Estoy casado? ¿Tienes hijos? Hablando de día De lanzamiento Pensaba que la plataforma Desde donde se lanzan Esas aeronaves Ya está un poco vieja ¿No es hora de construir Una nueva Y menos inflamable? Yo lo agradecería Ese árbol enorme Que hay en la aldea Sería perfecto para ello No me molestaría Darle una mano Al programa espacial No tienes más que pedírmelo La prueba de la aventura actual Está bien así Gracias Buen intento Todos sabemos Que se las tiene jurada Ese árbol La plataforma de lanzamiento Es infalible Inflamable Pero yo quiero que sea infalible ¿Por qué? Quiero que no falle El árbol ¿Qué? No Pero me parece que está En medio del camino Y alguien debería talarlo ¿No crees? Alguien como yo ¿Piensas que tienes que ver Con la vez que me caí Y me quebré el brazo? Eso es un sentido Cuántos ritoños ¿Quién podría guardar récord Durante tanto tiempo? ¿Qué árbol lago Quiere cortar? ¿Loco? No toquen No toquen nada Por lo que pueda pasar La vieja del banjo Llamada Genéis Tengo que beber agua Estoy Estoy tosento ¿Cuánto? Un segundo ¿Ha hecho Piña tocado? Por cierto ¿Cuántos dedos tengo? Uno Dos Tres dedacos Que sepáis que tenemos Tres dedacos en cada mano Yo solo me puedo ver dos Hola cadete espacial Me enteré de que te irás Al cráter hoy Que tiraste el cráter hoy Si te encuentras Con otros viajeros Allí arriba Recuérdales que cuiden Sus instrumentos Me estoy quedando así ¿Qué bonito? Cuéntame sobre Los instrumentos De los viajeros ¿Dónde está el observatorio? Pasaba a saludar Antes de irme ¿Dónde está el observatorio? Cuando hace este tipo De preguntas Nos da terror Que viajes en el espacio Sin compañía El observatorio Está en el camino Que pasa por detrás De la cascada Verás algunos letreros Que indiquen El camino Pero simplemente Tienes que subir caminando Hasta encontrar Un giro a la derecha En la cueva Con gravedad cero ¡Uy! Una cueva con gravedad cero Observatorio ¡Vamos! Galena Hablar con Tefa No sé si voy a poder hablar Con todo el mundo Tengo la voz un poco Así, así ¡Halo, astronauta! Es que he grabado ya El de Portia Y he grabado ya El de El de la plaga ¿Sabes? Así del tirón Vamos a beber más agua Ir leyendo Que esto ¿Qué pasa con la radio? Queríamos jugar al escondite Pero Morrena Que no Morena Morrena No nos presenta El señaloscopio Dice que es muy delicado Y que no Se puede maltratar ¿Quiere romperlo, tío? ¡Oye, oye! ¿Podemos usar tu telescopio? ¿Podemos? Sí, porfa, porfa Hasta que Dejaremos contar Hasta te dejaremos contar ¡Claro, jugué! Ellos dos se esconden Y tuvimos el telescopio Para encontrarnos ¿En serio? Que luego ocultarse más tiempo Ganará Cierra los ojos Y empieza a contar ¡Ojo! ¡Espera que ojo! Se han cerrado Los doble ojos así Equipar telescopio ¡Halo! Desconocido 42 metros Desconocido Vale, pues por aquí ¿He encontrado a uno? ¿O es cosa mía? Y... Vale ¿Hacía un mini parkour aquí o qué? ¡Oh! ¡Vamos! ¡He encontrado! Habla con trema ¿Por qué suena tanto el agua? ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Te encontraste! Pero mi escondite era genial No lo olvides Me escuchamos algo Sí, sí, sí Vamos a salir de aquí Porque... ¿Sé nadar? Vale Bueno, en modo fácil Ok, ok, ok El salto es un poco... Eh, eh O ya os lo digo Bueno, he encontrado a uno El malo será que no encuentra al otro, ¿no? Desconocido 53 metros Vale Va a estar por aquí escondida Aquí arriba ¿Y cómo sube aquí arriba? Ojito Que vamos a hacer el tocomocho Pues no hacemos el tocomocho A ver, ¿cómo subimos por ahí? ¿Por arriba del todo? Vamos por arriba del todo Yo jugando al... Cosa mía Os ha puesto verde ¿What? ¿Dónde se pone verde? ¿Pero este es el de antes o no? ¿Sí, no? ¿Es el de antes o no? ¿Por qué? Este es el de antes Vale, a él ya le he encontrado Ya tengo que encontrarle a la otra ¡Vamos! ¿Por qué no saltas? Es que el salto Ya os digo Que es un poco A lo mejor por eso recomiendan el mando Por el botón de salto ¡Menuda patochada, loco! Lo tengo, lo tengo ¡Ja! Te encontré ¡Hala! ¡Gané! Me alegro Gracias por jugar con nosotros Bueno, pues ¿Me llevo el buscador este? Sí ¡Vamos! Así sí, ¿ves? Así sí Bueno, vamos hacia el observatorio Por cierto, ¿habéis ido pescando en algún lugar? Vamos por aquí Ya tenemos un telescopio De gratis Observatorio Observatorio Este es el escondite Hablar con Espinela Canción de pesca Canción de viento Cantar me ayuda a pasar el tiempo ¿Y las del cráter? Bueno, supongo que tendremos menos tiempo libre sin tu ayuda En el gran planeta de agua Abismo que el gigante Allí es donde iría ¿Por qué? Una vez Cuando el resto de la aldea dormía Y descansábamos frente a la fogata del campamento Gabbro Me contó sobre su primer viaje A Abismo del gigante Aterrizó con la astronave Las olas y disinutades Pero el agua era tan turbia Que no lograba ver ¿Qué había debajo? Estaba demasiado oscura Gabbro Quería ver ¿Qué había dejado de la superficie? De modo que ¿Qué había dejado Debajo de la superficie? De modo que decidió adentrarse un poco más Bajó Y siguió bajando Hasta que de repente Gabbro Ya no ¿Por qué no puede llamarle Gabo? Es más fácil de pronunciar Ya no podía avanzar Cuéntame Cuéntame Espera No era más que una pausa dramática El agua Como si tuviera voluntad propia Rechazaba Los intentos de Gabbro Por ir más profundo Retenía a Gabbro Como si intentara evitar Que le ocurriera Y después En medio de la oscuridad terrible Gabbro lo vio El tentáculo De una bestia horrible ¿Es cierto todo eso? Me lo contó Grabo en persona La voz tendrá mucha creatividad Pero no bien Grabo Quiere decir Probablemente Supongo que Si quieres confirmar La veracidad de la historia Tendrás que ir a la pifo de gigante Ok, Mackey Ahí, escondidito Que bien, crack Sigamos Vamos a la zona de gravedad Que no acabo de ir Gravedad cero Para ti Si yo voy Primero ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es una poncha dramática Vamos a hidratar la garganta ¿Qué ha sido eso? ¿Me vas a enseñar a tirar piedras? ¡Olé! Que bonito Vamos a aprender a tirar piedras Ah, mira Está más bajita Habla con Bajita Me sale tu nombre ¡Arcosa! ¡Hola, astronauta! ¿Sobre qué trozo de materia fantasmal Con... Tenido en esta... ¿Eh? ¿What? Contenido en esta cerca Gosán dijo que solía ser más grande Cuando era un retoño Porque la materia fantasmal se evapora Solo que tarda un... Larguísimo tiempo en desaparecer Espero que todavía quede materia fantasmal en la aldea Cuando crezca La materia fantasmal es increíble ¿Sabes que... Tectita Perdió su pie Por la materia fantasmal? ¡Guau! ¿De veras? Pues es genial Ya, me imaginaba Quiero lanzar una piedra A la materia fantasmal ¡Peligro! Contenida en esta cerca Hay una bolsa de materia fantasmal Una sustancia gélida y extraña Imperceptible a la vista Lo bueno es que puedes detectar La materia fantasmal Con una cámara Si intentas atravesar La materia fantasmal Experimentarás un dolor horrible Y es posible que mueras No vengas a quejarte Si sufres lesiones Por tontear por ahí Corne Y la cámara es esta, ¿no? Usar la cámara Tomar una foto ¡Uuuh! ¿Cómo huele a esto, no? Con el Heiser ahí todo liado Muy guay la materia fantasmal No, no, reanudad Si no, quiero salir de aquí Amigos Se acabó el juego de hoy ¡Me voy a la materia fantasmal! Vale Vale, se puede decir Que he sobrevivido A la materia fantasmal ¿Vale? Oye, me amola esto ¿Puedo arrepentirlo? ¡Uf! A ver ¿No puedo coger nada? ¡No! ¡Es el tablo! Esto engancha Hay que salir de aquí ¡Oh, oh, oh! Estilo quisiste Así soy Así soy yo No te acerques Que puedes morir Pues tiramos De cabeza ¡Nada! Venga Las cosas Usar cámara ¿Qué? Han flipado, eh No lo hagas Vas a morir Vale Una casa de un árbol Y ponía gravedad cero ¿Por dónde? Observatorio Hacia la derecha Zona gravedad cero ¿Y qué leemos por aquí? Oye Oye Vas a saludar a tu Esquía de vuelo Antes del lanzamiento Tengo preparado Un entrenamiento Con gravedad cero Si quieres repasar Venga Vamos a hacer un entrenamiento Gravedad cero ¿Qué pasa, gosán? Oye Pensé en verte Antes del lanzamiento ¿Te están comiendo Los nervios? Ah bueno Espera Me tengo que mirar al personaje No puedo Diría que no Claro Como si no te hubiese sentido Nervios hasta el primer vuelo Si sientes un poco de nervios ¿Bromeas? Tengo un talento innato para esto He nacido para esto ¿En serio? Qué curioso Me acuerdo la primera vez Que pusiste una mochila propulsora Tuvimos que rescatarte Del cláter cercano Al polo sur Bueno Pero eso fue el primer viaje Me echéis tampoco Y además eso no indica Que estuviese nervioso Escucha Hay un satélite Que definitivamente No es un simple trozo Roto de equipamiento minero Instalado en la cueva Con gravedad cero Que necesita reparaciones Si quieres hacer Una práctica Con gravedad cero De último minuto Baja a la cueva Y si no Confía en ti Y practica las reparaciones Diariamente en el espacio Directamente en el espacio Que marche un satélite Y repara No, no quiero practicar Venga Vamos a practicar Genial Ponte a trabajar E intenta No sufrir una contusión Justo antes del primer lanzamiento Venga Vamos Activar el sensor Vamos a Por cierto Me están comiendo los nervios No, no Vale Sin nervios No me comen Bicho malo Por si acaso Estamos en el espacio Nunca se salen Vamos Hasta abajo Y más allá ¿No? Usa linterna Ok Vamos conociendo cosas Tengo linterna Y tengo para buscar Cosas Un pico Quiero un pico Me voy a escoger un pico Vale Cero gravedad Pones el traje Impulso hacia arriba Impulso hacia abajo Control Uff Tengo aquí de todo Vale, vale Shhh Shhh Calma, eh Voy a salir al espacio exterior Chavales No preocuparse Si he sobrevivido A la materia A esa rara Podré sobrevivir Mira todo Voy a intentarlo Controlar por el rato Ah, vale Esto es más fácil De controlar ¿Qué pasa, crack? Hablar con Toba Hola, hola Me alegro que hayas venido Estoy practicando Con gravedad cero Cuéntame las nuevas ¿Tienes alguna nueva Jugosa? Todo esto Debo ser tranquilo Por aquí A ver Ahora que lo pienso Tectica Vio una colisión A las afueras Del cráter de la aldea Hace un rato Es algo nuevo Y diferente Ah Oye ¿Y eso? Si Estaba de turno De la guardia De incendios Con el viejo Lanza exploradores Y vio fuego Así que Fue a ver que pasaba La seguridad Es lo primero ¿Verdad? No estoy bromeando Se lo dije a Tectica Una vez Se rió tanto Que tomé Como una ofensa Debo decir Estoy empezando a pensar Que hablar con Gente de este No aporta mucho Vale Se maneja bastante bien Este Tiene un poco Combustible Yo estoy por explorar ¿Sabes? Vale Venga Pues sale Para abajo ¿Quién dijo miedo? ¡Uf! Menudo golpetazo ¿Esto hay que hacer algo? No, no Pues sale para abajo Vale No sé hasta qué punto Hay daño por caída Yo estoy viendo aquí Un poco de todo Vale Ya está Ya voy controlando Esto ¡Eh, eh, 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 eh! Baja para abajo Quieto ahí A ver Súbete aquí Despacito Con calma Vale Ahora sí que sí El espacio exterior Ha llegado Cero de tres reparados Espera, espera Calma Calma, calma Vale Sí Para Que me da un cogote Vale Estamos en el espacio Hay que controlar Subida, bajada Esquivar Adelante, hacia atrás Baja, baja ¡Uf! Esto es el espacio, ¿eh? Espacio para Mantener presionado Vale Tenemos una de tres Y vamos a buscar Las otras Que no sé dónde están Ni lo que hay que reparar Ni cómo es Ni dónde Allí al fondo Ah, vale El espacio es como Para mantenerte estable, ¿no? Vale Correcto Voy a empezar a controlar El oxígeno va bastante bien Voy a empezar a controlar El combustible Estamos en el espacio Pues yo avanzo un poquito Ojo Me han cambiado Este es un pozo Entiendo, ¿no? Y que hay que buscar Los otros O cómo va la historia Pero no hay más pozos, ¿no? Porque he bajado por ahí He venido por aquí Vale Y esto fallará más Y ya está Vale Vamos para abajo Efectivamente Nos calmamos un mes Avanzamos un poquito Bueno, 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 bueno Esto ya está Esto ya está controlado Vale Y tiene que haber otro rotillo Por aquí Que lo estoy escuchando Esto da vueltas como en el espacio Increíble Estamos Se ve un poco oscuro, ¿vale? Yo lo entiendo y lo sé Voy a ver si Si reparo lo que esté roto Si lo encontramos Primeramente Aquí A ver Dentro Perfecto Eso es Aquí, aquí, aquí Vale, 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 vale Lo tenemos Es más No solo vamos a ir con una nave espacial Por el espacio Sino que Vamos a salir afuera del espacio Vale, vale Vale, dale al turbo Dale al turbo Vale, no le des al turbo No le des al turbo Vale, luego cuando estemos en el espacio Escatimaré un poquito más el combustible Pero lo que viene será ahora A ver, entre tú y yo Eh Dale caña Ah No Ah Dale para arriba Dale para arriba Fulgencio No sé cómo lo llamamos Ah, sí, mire Venga, vamos Eso es, eso es Eso es No sé por dónde estoy yendo Os lo digo en serio Pero a ti no Perfecto Soy un crack Prácticas hechas Vamos Bueno, llevo media hora de capitulillo Yo creo que nos queda conocer Para el siguiente capitulillo Un par de personajes más Vamos a los códigos Y ya que me estoy quedando sin bot Tampoco quiero hacerlo más largo Vale, crack Eh Increíble Buen trabajo Creo que será un poco más estresante Cuando estés atravesando el espacio A toda velocidad Pero recuerda tu entrenamiento Y trata de chocar contra nada Que de gran tamaño Yo lo intentaré No prometo nada Veo que solo quieres salir de esta roca Pues consigue los códigos de lanzamiento Observatorio Y... Y vete de aquí Buena suerte allí fuera Ah Oye Intenta no morir Invertí demasiado tiempo en entrenarte ¿Entiendes? Eh Ya Gracias Gozán De Tres ojos Que te falta uno Por si nadie se había dado cuenta Ah Y no deja de frotar su casco Por si no se han fijado Vale Ya está limpio Pero en serio Bueno Ya que seguimos con nuestro aparente pueblecito Y de pan Voy a subir Bueno, voy a llegar hasta la ruta Vamos a echar un vistazo a lo que hay aquí Vale Y aquí lo dejamos Perfecto Con morrena Sí señor Y luego nos queda coger aquí los datos del lanzamiento Y... Y volar Y ya está Y así somos nosotros Bueno, pues desde estas pistas Ojo Desde la pista de nuestra nave espacial Lo vamos a dejar Espero que esto se esté gustando Veremos a ver como va la historia Luego me parece que te dejan campar un poco más a tus anchas y demás Y... Vamos a navegar A navegar Ojito No a navegar Ojo Esa sombra ¿Por qué viene esa sombra? Ay, el solaco Vale Vamos a montaros en esa nave espacial Vamos a ver que ocurre en el espacio Porque ocurrirá algo impresionante Seguro Y a partir de ahí empezará la historia La intrínculis de todo esto Así que espero que os esté gustando Y en el próximo más Adiós ¡Chau, chau, 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 chau!